En este video vamos a observar como se trabaja la barra de herramientas de sección que es esta barrita de aquí si no la tienen activa, pues vamos aquí a ver, barra de herramientas y buscamos aquí donde indica sección esta barrita de herramientas tiene cuatro iconos el plano, dibuja el plano de sección muestra el plano de sección o me lo oculta muestra los cortes de sección y me muestra u oculta los rellenos de sección en esta casa, pues sabemos que tiene dos plantas vamos a hacer un corte de sección que puede ser perpendicular al eje X o puede ser perpendicular al eje Y o puede ser perpendicular al eje Y o X también puede ser inclinado todo depende del área que nosotros vamos a tomar como base entonces vamos a tomarlo aquí le damos clic le vamos a llamar primer plano vamos a estar aquí y paramos en este video vamos a observar como se utiliza la barra de herramientas sección la cargamos desde aquí, desde ventana, barra de herramientas y buscamos aquí donde está sección le damos clic y le damos crear aquí tenemos cuatro iconos el primero dibuja los planos de sección el segundo me muestra los planos de sección y el tercero me muestra el corte de sección y el cuarto me muestra los rellenos de sección cuando le damos clic aquí en el plano de sección va a aparecer una figura, este plano que puedo ubicarla perpendicular al eje X perpendicular al eje Z perdón al eje X y al eje Y o también puede ser inclinado vamos a ubicarlo aquí para hacer cortes de sección de la planta le damos clic y ahí nos pregunta el nombre entonces pongámosle plano de corte símbolo 5 aceptar aquí me hizo el primer corte porque me lo está haciendo al ras de la chimenea ok yo puedo desplazar este plano de corte cuando lo selecciono y le doy comando mover y lo puedo ir bajando hasta donde yo quiera hacer el plano de corte ok puedo hacerlo ahí un plano de corte o más abajo vamos a ir a una distancia de 6 metros ahí tengo el plano de corte aquí como lo indicaba me muestra o me oculta el plano de corte este me muestra el corte ahí está oculto el corte ahí me lo muestra y aquí me rellena o no los la sección ahí está relleno vamos a verlo y aquí no está relleno entonces todo lo que está a esa altura de corte va a sufrir este efecto ahí tenemos aumentamos si le damos clic derecho aquí podemos tener información de la entidad o sea el plano de corte ahí está también podemos tener podemos borrarlo podemos ocultarlo podemos invertir la sección esto está el plano de corte hacia abajo si le damos invertir sección voy a ir aquí me da esta selección y también puedo invertir la posición aquí está para abajo y aquí está para arriba entonces me hizo me cambio lo que estaba oculto me lo muestra y lo que me mostraba lo pone oculto vamos otra vez invertir ahí está también podemos alinear la vista eso me indica un plano de corte ahí está que es lo que me muestra la primera planta aquí creamos el grupo de corte seleccionamos problemas de corte algún problema o alguna posición del corte ahí tenemos el plano de corte lo podemos mover así aquí ese es el plano de corte podemos hacer otro plano de corte entonces lo ocultamos entonces lo ocultamos hicimos otro plano de corte este lo vamos a hacer perpendicular al eje Y plano de corte plano de corte B voy a aceptar entonces vean aquí tenemos el otro plano de corte aquí lo movemos aquí lo muestra lo quita aquí realiza el corte o no lo realiza y aquí rellena las partes que corta y como vimos ahí vamos a alinear la vista esto me indicaría la vista que me está alineando en el anterior era perpendicular al eje Z por eso me da la vista de planta aquí es perpendicular al eje Y por eso me da la vista frontal ahí está ok quitamos el plano de corte quitamos la projección y quitamos podemos hacer otro plano de corte perpendicular al eje X ok plano de corte en X ok este plano de corte que era en Y lo vamos a ocultar y este plano de corte lo vamos a mover ahí desde ahí tenemos el otro plano de corte que podemos ocultar podemos ahí está mostrando el plano de corte lo podemos desactivar podemos mostrar y podemos aplicar el relleno a los cortes aquí en barra tenemos todos los demás planos de corte que hemos hecho todos tienen un 5 porque no le cambiamos el símbolo pero ahí podemos hacer el plano de corte podemos quitarlos y mostrarla de acá se entera aquí me muestra el último corte el último corte y el último corte Gracias.